Buenos días, Gisela. Buenos días a todos los que nos siguen. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap. Doctor, buenos días. A ustedes, a Gisela que desde allá nos apoya en la transmisión y a todas las personas que por diferentes vías nos siguen todas las mañanas. Bueno, comenzamos la información del día de hoy con la satisfactoria en la noticia que un día más sin reportar fallecidos en nuestro país y de esta forma se mantiene ingresado en los hospitales hasta noche a las 12 de la noche 817 pacientes, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos días. En vigilancia 12, sospechosos 559 y confirmados 248. En la atención primaria de salud por nuestros profesionales y especialistas se siguen, se mantienen en vigilancia, 889 personas. Para COVID-19 se estudiaron 1.732 muestras en el laboratorio de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 766. En el del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba, 320. En el de Villaclara, 237. En el de La Habana, 188. Y en el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 221. Como resultado de esto, se procesaron, o sea, se diagnosticaron 13 personas con la presencia del SARS-CoV-2 y por lo tanto con la COVID-19. De esta forma, en Cuba se acumulan un total de 87.288 muestras realizadas, estudios realizados, y como resultado de estos estudios, se han diagnosticado 1.900 personas con positivas a la COVID-19. Esto representa el 2,2%. Los 13 nuevos casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. Nueve son contactos de casos confirmados. De esta forma, en la epidemia de Cuba, 1.600 casos confirmados han sido contactos de otros casos que ya habían sido confirmados anteriormente, el 89,2%. En el día de ayer, 4 de los 13 casos confirmados, o sea, el 30,8%, no se precisa la fuente de infección. Se investiga, se completa la historia epidemiológica, pero hasta anoche, a las 12 de la noche, eran 4 casos. De estos, ya se acumulan un total de 68, se han ido recuperando algunos, pero de todas formas, el 3,6% de la epidemia. En el día de ayer, hasta el día de hoy, no se han confirmado la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, no se modifica la cifra. Nos mantenemos con 131, que representan el 7% de los casos confirmados en Cuba. Hay que decir que de los casos confirmados en el día de ayer, hay un paciente en el municipio Playa que se confirmó como resultado del estudio poblacional, del estudio que se viene realizando en nuestro país, que además hemos visto imágenes y demás. Este es un paciente que se encontraba sintomático, pero cayó en el estudio y bueno, pues se confirmó en el día de ayer. Esa es la importancia de este estudio, porque estamos encontrando personas que tienen el virus, que lo transmiten, que tienen un riesgo para su salud y para las personas con las cuales contactan, y eso nos permite aislarlo, estudiar epidemiológicamente, detectar todos los contactos, aislar los contactos, estudiarlo y completar toda la investigación con cada uno de estos casos. Ayer, de los 13 casos confirmados, cuatro son del sexo femenino, el 30,8%. En el acumulado, 929, o sea, el 48,9% de las personas que se han confirmado en Cuba pertenecen al sexo femenino. Nueve de los 13 de ayer, 69,2% son del sexo masculino, y así como hemos dicho todos los días anteriores, la mayor cantidad de personas con diagnóstico en nuestro país son del sexo masculino. En este caso, el 51,1%, 971 personas. El 61,5% de los casos que se diagnosticaron ayer, ocho casos son totalmente asintomáticos, incluyendo el que nos referimos, que salió por el estudio poblacional. Y de esta forma se acumulan 951, que representan el 50,1% de los casos confirmados hasta la fecha. 50,1% de los casos confirmados en Cuba, pues, en el momento del diagnóstico, se encontraban asintomáticos. Por grupos de edades, hay nueve menores de 40, el 69,2%, y cuatro entre 40 y 60 años, el 30,8%. Entre los nueve menores de 40 años, hay dos niños de matanza, uno de ocho años y uno de doce años, que son contactos de casos positivos, y se detectaron en el día de ayer. Insisto que todos los niños diagnosticados en nuestro país, incluyendo los dos que se diagnosticaron ayer, han tenido y tienen una evolución favorable, una evolución estable de su enfermedad. Por provincia, ocho casos, el 61,5% son de La Habana. En el caso de La Habana, hay uno de Centro Habana, uno de Habana Vieja, dos de Playa, dos de Arroyo Naranjo, y dos del Cerro, y cinco de los trece casos confirmados en el día de ayer, pues, pertenecen a la provincia de Matanzas. En este caso, tres son de la ciudad de Matanzas, o del municipio de Matanzas, uno es de Cárdenas y uno es de Calimete. De todas formas, siempre comentamos, esa es la distribución en números absolutos de los casos confirmados en el día de ayer por provincia, pero siempre resaltamos que por tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes, en el acumulado no hay mucha modificación, se mantiene el municipio especial Isla de la Juventud, en primer lugar, 50,4, La Habana, 42,5, Villacarra, 27,8, Matanzas, 25,1, Ciego de Ávila, 21,3, Antiespíritu, 14,6, Mayabeque, 12,5, Holguín, 9, Pinar del Río, 8,9, Artemisa, 6,4, Camagüey, 6,3, Cienfuegos, 5,9, y por debajo de 5, Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, con tasas inferiores a 5 por 100.000 habitantes. Ahora, cuando vemos el comportamiento de la epidemia, de la pandemia en nuestro país, en los últimos 15 días, pues como es natural, por la situación que hemos analizado en conferencias anteriores, Matanzas ocupa el primer lugar, con una tasa de 7,9 por 100.000 habitantes, Le sigue La Habana, con una tasa de 6,2, Villaclara, 3,1, Ciego de Ávila, 2,1, Camagüey, 1,4, Santiespíritu, 0,9, por ahí, de ahí para abajo, todas las provincias, con tasas inferiores a 0,9, y reiteramos, igual que en el día de ayer, que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, no notifican ningún caso, en los últimos 15 días. Ese es el comportamiento por territorio, en números absolutos, y en tasa de incidencia, por 100.000 habitantes. Hasta la noche, hasta las 12 de la noche de ayer, de los 1.900 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, confirmados, 246, de ellos, 238, tienen una evaluación, una evolución clínica estable, estamos hablando del 96,7% de los pacientes confirmados, que están ingresados, en nuestros hospitales, el día de hoy, pues tienen una evolución clínica estable. lamentamos, los 79 personas, que han fallecido, con esta enfermedad, en nuestro país, lo cual da una letalidad, de 4,15%, y siempre comparamos, con el comportamiento, en el mundo, la letalidad, en la región de las Américas, más que en el mundo, en la región de las Américas, a la cual pertenecemos, la letalidad, en la región de las Américas, es de 5,94%, y Cuba, ocupa, el lugar número 15, con la, la tasa, de 4,15, 4,16, redondeando, la cifra, en esta situación. se mantiene, y siempre los mencionamos, los dos extranjeros, que fueron evacuados, al principio de la, de la pandemia, 35 altas en el día, nuevamente, seguimos teniendo, un balance positivo, más altas, que el número, de casos confirmados, y de esta forma, con las 35 altas, que se realizaron, en el día de ayer, pues ya se acumulan, 1,573 personas, que han tenido, la enfermedad, en nuestro país, se han recuperado, y están hoy, de alta, estamos hablando, del 82,8%, tenemos que informar, la existencia, de dos críticos, y seis graves, un crítico, más que el día de ayer, y un grave, menos que en el día, de ayer, los dos críticos, confirmados, uno es de la provincia, Matanza, y se encuentra, en el hospital militar, Mario Muñoz Monroy, de esta provincia, y otro, se encuentra, en el hospital militar, Manuel Fajardo, de Villa Clara, provincia, a la cual pertenece, son los dos críticos, que tenemos, al día de hoy, hay seis graves, confirmados, tres son, de La Habana, dos en el hospital, Salvador Allende, y uno, en el hospital, militar, doctor Luis Díaz Soto, y tres, son de Matanza, en el hospital, Mario Muñoz, se incorpora, un caso crítico, en el hospital, Mario Muñoz, de Matanza, que, eh, es un paciente, que tuvo, una evolución, con algunas complicaciones, y por lo tanto, se incorpora, como caso, crítico, salen, del parte de grave, para de cuidado, o sea, una evolución, hacia la mejoría, un, un paciente, del hospital, militar, Fermín Valdés Domínguez, de la provincia, de Holguín. El mundo, se mantiene, en los 185, países, con casos, confirmados, de COVID-19, un acumulado, de cuatro millones, setecientos, sesenta y seis, mil, cuatrocientos, sesenta y ocho, casos, confirmados, estamos, estamos hablando, de que, en, solo en el día de ayer, se confirmaron, ochenta y seis, mil, novecientos, cincuenta y siete, casos, y, lo que es más, alarmante, un total, de trescientos, dieciocho mil, doscientos, un fallecido, que, eso, representa, tres mil, ciento noventa y seis, solo, en el día de ayer, con una letalidad, de seis, coma, seis, sesenta y ocho, por ciento. Hoy, lo veíamos, en las noticias, eh, de Tele Sur, en la mañana, que, en, en Brasil, ayer, en un solo día, se produjeron, eh, mil fallecidos, por esta enfermedad. En la región de las Américas, ya se reportan, dos millones, ciento treinta y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y cinco, casos confirmados, solo en el día de ayer, se confirmaron, cuatro, cuarenta y seis mil, trescientos cincuenta y siete, ya la región de las Américas, los casos confirmados, la región de las Américas, representan, el cuarenta y cuatro, coma, setenta y ocho, por ciento, del total del mundo, y, eh, en el día de ayer, se produjeron, mil novecientos setenta, fallecidos, para un acumulado, de ciento veintiséis mil, ochocientos treinta y dos, en esta, en nuestra región, y una letalidad, de cinco, coma, noventa y cuatro por ciento. Hasta aquí nuestra información, con la, con los datos de nuestro país, y, eh, y del mundo, como hemos expresado. Comenzamos, doctor, entonces, la ronda de preguntas. La primera pregunta, nos la formula Radio Reloj, y dice lo siguiente, recientemente, la OMS explicó, sobre la aparición, de un síndrome respiratorio, que pueden padecer, los pacientes pediátricos, que hayan padecido, la COVID-19. Pregunta número uno, de los niños, diagnosticados en Cuba, con la COVID-19, algunos padecen, ese síndrome respiratorio, referido por la OMS. Segunda pregunta, está Cuba, realizando investigaciones, sobre ese síndrome respiratorio. Bueno, en el, hay una información, que sale por varios medios, incluyendo, incluyendo los medios, la Agencia de Salud, de la ONU, que plantean, la existencia, de un síndrome, síndrome inflamatorio, multisistémico, pediátrico, que ha llevado, a varios niños, de países, como Estados Unidos, Italia, a la unidad, de cuidados intensivos. Esto, estuvimos revisando, la Organización Mundial, de la Salud, se pronunció, en que se trabaje, en la búsqueda, de esta sintomatología, en los niños, que podría tener, un vínculo, con el coronavirus. Fíjense, cómo se utiliza, el término, que pudiera tener, un vínculo, con el coronavirus, porque, en algunos casos, estos niños, se ha logrado, identificar, que son COVID-19, positivos, y en otros casos, no. Ya nosotros, en una conferencia, anterior, habíamos hablado, de la enfermedad, de Kawasaki, y el síndrome, de shock tóxico, que se ve también, en algunos niños, se ha visto, y, esta, afección, inflamatoria, multisistémica, multisistémica, tendría, características, similares. Con esto, lo que se hace, es la alerta, en el mundo, para que se busque, porque, indiscutiblemente, los niños que presenten, esta sintomatología, pues, tienen que tener, un tratamiento, un tratamiento, intensivo, desde, desde el principio. Este cuadro, lo que produce, es la dificultad, para la respiración, una, una neumonía, síntomas, cardiovasculares, con efectos, en el corazón, y en el sistema, sanguíneo. Esto, reitero, nuestros, nuestros niños, en ninguno de los casos, han tenido, esta complicación, ni ninguna otra, y, de toda forma, existe una alerta, a todo nuestro sistema, de salud, a todos nuestros especialistas, a nuestros pediatras, para nuestros médicos, en familia, que son, el primer, lugar, donde, se identifican casos, con posible enfermedad, para, su búsqueda, y como es natural, una atención, diferenciada, de forma, intensiva, pero, reitero, no hemos tenido, incluso, de lo que pudimos revisar, y siempre nos referimos, a la información, de la Organización Mundial, de la Salud, se plantea, que en unos casos, se corresponde, con un COVID, con una COVID-19, y en otros casos, no, es lo que podemos informar. Siguiente pregunta, agencia, agencia francesa de prensa, ¿cuáles han sido, los aportes, más importantes, de Cuba, al protocolo, de tratamiento, de la enfermedad, hasta ahora, ¿cuáles se consideran, aportes, que hacen, único o no, al protocolo cubano? Bueno, ahí hay que diferenciar, porque, los aportes, de Cuba, en el tratamiento, tiene que ver, mucho con los medicamentos, y demás, pero, en el manejo de Cuba, en el manejo, de la enfermedad, en nuestro país, creo, que hay algunas cosas, que debemos mencionar, primero, primero, el aislamiento, en centros específicos, a todos los contactos, a todos los sospechosos, y como es natural, los pacientes, que ya están confirmados, primero, la búsqueda, de esos contactos, y esos sospechosos, segundo, su ingreso, y aislamiento, y el confirmador, y hablar, su ingreso, desde el momento, que se confirma, y su tratamiento, desde el momento, que se confirma, que hay una escalera, como le llaman, que la hemos presentado, la hemos explicado, que ya, desde el momento, que entra, en un centro de vigilancia, en un centro de aislamiento, de contactos, o de sospechosos, ya ahí comienza, con un esquema, de tratamiento, y las personas dirán, bueno, pero es lógico, ¿no? Pero es que no pasa así, en el resto del mundo, hay países, que incluso, casos confirmados, lo continúan, desde su domicilio, y los contactos, generalmente, se estudian, en la comunidad, segundo, la pesquisa activa, que se realiza, se realiza, por nuestros médicos, nuestros especialistas, por los estudiantes, de medicina, que muy bien, los hemos visto, en la pesquisa, y ni que hablar, de los métodos digitales, o sea, de lo que ayer, llamábamos la atención, de la autopesquisa, que es sumamente importante, porque, y ahí viene, una participación activa, de la población, y, inmediatamente, yo lo notifico, vienen a mi casa, me, me identifican, y si es necesario, bueno, pues me ingresan, de acuerdo a las manifestaciones, que yo tenga, en ese momento. Tercero, los estudios poblacionales, que estamos haciendo, uno, con el PCR, en tiempo real, que ya, vemos, que se han confirmado, tres casos, con el de playa, en el día de ayer, uno, de Manatí, y uno, de Manatí, en, en la Tuna, y uno, de, en Mantua, en Pinar del Río, que, si no hubiera sido, por el estudio poblacional, a lo mejor, eran personas, que no se hubieran, identificado, como tal. Lo otro, muy importante, es, la aplicación, del tratamiento aprobado, en el cual, se utiliza, y ayer, veíamos a nuestro presidente, con la, haciendo visitas, a los centros, de investigaciones nuestros, con todo, lo que ha aportado, porque una cosa, en los tratamientos, pero como se veía ayer, también, los medios diagnósticos, jugaron un papel, muy importante, en un momento, que, entre los aspectos, del bloqueo, los precios elevados, pues, se nos hizo difícil, su adquisición, y nuestros científicos, elaboraron, un medio diagnóstico, además de, los tratamientos, que se han, ido, incorporando, al esquema, de atención, de nuestros pacientes, y entre ellos, podemos hablar, del interferón, alfa 2B, el itolizumabab, el 6GB 258, de surfacen, diferentes formas, además, de otros medicamentos, como es, la caletra, que es el antirretroviral, como es la cloroquina, que, también, se utilizan, en los esquemas, de tratamiento, de nuestra población, preventiva, mencionar, y con mucha importancia, el uso, de medicamentos, de productos, preventivos, que se ha estado, aplicando, como a grupos, de población, de riesgo, estamos hablando, de personas, de una determinada edad, personas, que están, en hogares, ancianos, en casas, de abuelos, en hospitales, psiquiátricos, y en la comunidad, en algunos casos, personal de salud, muy expuesto a riesgo, pues, se han utilizado, medicamentos, preventivos, inmunomoduladores, la biomodulina, inmunoprotectores, de medicina, natural y tradicional, como el prevengo, y, y otros productos, que se han ido utilizando, el interferón, que se vienen utilizando, de forma preventiva, en una persona, que no tiene, síntomas, que no tiene la enfermedad, pero que preventivamente, le voy mejorando, su sistema inmunológico, para, si se enfrenta, pues, ya hacerlo, como tal. Eso, esos son los aspectos, que nosotros pudiéramos decir, están todos estos medicamentos, está también, el, el seguimiento, al paciente, convalesciente, o sea, ya se curó, ya está de alta, y como también explicamos, en una conferencia, pues, se sigue, por una consulta, para ver, qué manifestaciones, o qué secuela, por decirlo de alguna manera, puede haber quedado, como consecuencia, de la enfermedad, que lo que describe el mundo, con mayor frecuencia, son, es un proceso, de insuficiencia respiratoria, que también, hablamos, aquí, en nuestra, en nuestra conferencia, esas son, algunas de las cosas, que nosotros, pudiéramos mencionar, que reitero, porque, en Cuba, muchos, ya han nacido, no es mi caso, con, con una revolución, con un sistema, de salud, como el nuestro, están acostumbrados, que esto sea así, pero, lamentablemente, muchas veces, uno que ha trabajado, en el exterior, y si no, pues, lo ha visto, en imágenes, lo ha visto, pues, no en todos los lugares, están estas posibilidades, incluyendo, reitero, el aislamiento, y el ingreso, de personas confirmadas, de contactos, y de sospechosos, no en todo el mundo, se hace, de la misma manera, es lo que podemos informar, que en relación, con esta, con esta pregunta. Un usuario, doctor, en redes sociales, comenta, me gustaría conocer, si hay diferencias, en la resistencia, al virus, atendiendo, a los grupos sanguíneos, porque, en los inicios, de la pandemia, leían un artículo, en el que explicaban, que por las autopsias, realizadas, se detectó, que los del grupo O, eran más resistentes, a la enfermedad, ¿se ha demostrado esto? Bueno, sí, se ha, se han hecho investigaciones, se menciona mucho, un estudio, que hizo, la agencia federal, médico, biológica, de Rusia, y que, en este estudio, se pudo identificar, que el grupo sanguíneo, más vulnerable, es el grupo A, mientras que, el menos vulnerable, cuando decimos, menos vulnerable, es, el que tiene, menos probabilidades, o más, en el caso, del grupo A, de adquirir, la enfermedad, y de desarrollar, complicaciones, como consecuencia, de la enfermedad, es el grupo AB, esto, en segundo lugar, se encuentran, los tipos, O y B, digo, en segundo lugar, de, de, relacionado, con la enfermedad, reitero, lo de más, de más riesgo, es el A, y con menos frecuencia, como también yo dije, es el B, después, varios medios, en China, se realizó, un estudio similar, fue hablando, de, de lo que se hizo, por la agencia federal, médico biológica, de Rusia, pero en China, se hizo un estudio, eh, similar, y, eh, también, encontraron, que las personas, con el tipo A, pueden ser, más vulnerables, a contraer, el COVID, la COVID-19, mientras que los del tipo, parecen, ser, más resistentes, eh, se vio, que los, los que tienen el, el grupo A, en su grupo sanguíneo, se infectaban, con más rapidez, y te dieron, a desaviar, síntomas más graves, como yo dije, inicialmente, reitero, eso está, en estudio, este estudio chino, eh, es importante, se hizo, con mil, setecientos, setenta y cinco, pacientes, infectados, en un hospital, de Wuhan, que sabemos, que fue el epicentro, de la, de la pandemia, en sus inicios, y ahí, se encontró, que de los mil, setecientos setenta y cinco, el treinta y siete, coma, setenta y cinco, por ciento, pertenecían al grupo A, el veintiséis, coma, cuarenta y dos, al grupo B, el veinticinco, coma, ocho, al O, y el diez, coma, cero, tres, al, a, esto también pudiera ser, por eso, yo, yo reitero, son, son aspectos que se están estudiando, quizás cuando haya algo más, más concluyente, y por varios países, pues se informarán los resultados, ¿no? Porque esto pudiera ser, porque también hay veces, que el grupo A, es el grupo más frecuente, entre los grupos sanguíneos en la población, o uno de los más frecuentes, y pudiera estar influenciado por esto. Yo reitero, son informaciones que se van dando, porque nuestra población, con la cultura que tiene, la cultura universitaria, en su gran mayoría, y con el médico que tenemos adentro, todos los cubanos, ahora empiezan a ver, yo, pues, tengo tal grupo, más cual grupo, si yo, con esto, yo si fuera del grupo A, me cuidaba un poquito más, y, como todos nos tenemos que cuidar, por lo tanto, no creo que sea, para los del grupo A, o los del grupo O, pues, entonces vamos, vamos a romper, con todas las medidas de restricción, todos nos tenemos que cuidar por igual, pero, si se ha visto, en la información, que hemos, que pudimos revisar, que este es el comportamiento. doctora, si terminamos la ronda de preguntas, ¿alguna última precisión? Te parece poco, ¿no? Yo creo que, que hemos abordado, varios aspectos, agradecer una vez más, a todos los que hacen posible, en esta transmisión, y a la población, que continuamente, nos da muestras de agradecimiento, que la información que brinda, no dura, la brinda el Ministerio de Salud, todos los organismos, que intervienen, en el enfrentamiento, a esta pandemia, que son muchos, encabezados, por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, y ministros, en todos los organismos, entonces, una vez más, agradecido, por esta posibilidad. El agradecimiento, para usted doctor, para los corresponsales, que nos envían sus preguntas, para los usuarios, de redes sociales, y otras plataformas digitales, y por supuesto, para todos los que nos siguen, Gisela, nos vamos contigo.